¡Gente! ¿Qué tal? Vamos a hacer este Tiermaker de tal... Ahora os pensaréis que le he dado a activar vídeo, pero no, vale, o sea, directamente no sé por qué he vuelto a saludar Eh... O sí, o quizá le he dado a iniciar grabación, no sé, nunca os sabréis en el chat de Twitch A ver, vamos a hacer las categorías You are dog, si tú eres caca de perro, esto es ultra faltoso, eh Esto estaba escrito de antes, eh, yo no he ido, yo no he ido A ver... Eh... Suspenso, ¿no? Suspenso, o sea, ¿podemos hacer suspensísimo? Eh, por cierto, estos los colores están mal, siempre lo pienso, o sea, esto debe ser rojo Que va a ser rojo el suspenso Eh... Aprobado Vamos a hacer una cosa, suspenso Necesita Mejorar ¿Vale? Para los rookies puede valer, ¿no? Un poquito el suspenso necesita mejorar Aprobado justito Vale, el aprobado justito El... El cinco y medio El yo ¿Vale? Podríamos decir Vamos a cambiar los colores A un rojo menos intenso Naranja Eh... Ponemos un suspendidísimo Que no sé si habrá para el suspendidísimo Luego lo vemos, sí Igual hace falta luego el suspendidísimo Oye, por cierto, esto ¿Cómo puedo hacer para que No quede la N así? No puedo, ¿no? Bueno, sí Ya está Supongo que se necesita mejorar Aprobado justito Eh... ¿Cómo se llama la nota entre el... Entre el aprobado y el sobresaliente? ¿Notable? El bien El bien Bien O sea, este es el bien Literalmente Ah, este sería El notable ¿No? ¿Notable? Eh... Bien Notable Sobresaliente Y God Dejamos Sobresaliente Y God Y matrícula de honor Me mola, me mola, me mola Me mola, gente ¿Cómo se nota que habéis estudiado? Sobresaliente Joder ¿En serio se queda la N así? Pues cambiamos el sobresaliente Por sobresaliste Y... Matrícula de honor ¿Vale? Que lo ponemos en mayúsculas Lo ponemos en mayúsculas Matrícula De honor ¿Vale? A ver, los colores Los colores, si no os preocupéis Eh... Notable El orden sería este, ¿no? ¿Vale? Eh... Oye, deja la música Está muy alta la música, ¿no, gente? Asintomáticos del ritmo, es verdad Pero eso... Joder, asintomáticos del ritmo Es muy graciosa, ¿eh? Verdad, no estoy poniendo Mucho chistechito hoy Bueno, da igual Hoy es un chistechito A ver... Eh... No Vale Este es color ya... Eh... Verde Vale Y este es color... God ¿No? Sería un poquito así, ¿no? Asintomáticos del ritmo, es verdad Es que esa fue... Fue mitiquísima Es la idea de asintomático del ritmo, tío Espectacular Del año pasado Vale Entonces quedaría así, ¿no? Suspenso Necesita mejorar Aprobado justito Bien Notable Sobresaliste ¿Por qué no te hable bien Solo vimos colores? Es verdad Es cierto Este es aquí Es cierto, es cierto, es cierto Sobresaliste No Estamos tontos Joder Las tecnologías A ver Aquí Sobresaliste Le podemos poner este A él Y matrícula de honor Eh... Un platino ¿No? Platino de Playstation Eh... Vale Vale, ok Aprobado justito Voy a poner en aprobado justito Barra Para que se entienda Progresa Adecuadamente Progresa adecuado Eh... No tengo ganas de que se me corten las palabras Y no quiero meter espacios falsos Eh... Vale Amigos Suspenso necesita mejorar Aprobado justito Progresa adecuado Bien Notable Sobresaliste Y matrícula de honor ¿Vale? ¿Empezamos por el orden que hay ahí? ¿O vamos por el orden alfabético? ¿Qué te lo crees tú? Que voy a estar yo pensando en el orden alfabético Sebastián Vettel Sebastián Vettel Eh... Es... Eh... Es un tío Ha ganado cosas Sebastián Vettel ¿Vale? No sé si lo sabéis Es una cosa que yo os cuento ahora mismo en YouTube Ha ganado muchas cosas Sebastián Vettel Tiene cuatro unidades de mundiales Claro Con esto Sin esto yo diría Coño Bien Bien de puta madre Aprobado justito Estaría entre la prueba justito Y bien Creo que el Aston Martin Ha estado por debajo del rendimiento Tanto suyo como del Ancestrol Entonces A pesar de que no haya sido su temporada más brillante A pesar de que el mejor Sebastián Vettel Parece que quedó bastante atrás Tengo que tener en cuenta Que este año ha sido mejor Que los últimos años en Ferrari Y creo que su rendimiento Merece El podio de Bakú Eh... Incluso el podio también, ¿no? De Hungría Aunque recordemos que esa carrera La Tifi fue el gran protagonista, ¿no? Pero... Y luego le banearon encima, ¿no? Le dijeron Va, baneado por Bobby Le dijo la fía Terrible Eh... Para mí da para bien Da para bien No da para notable Si fuera... Si Sebastián Vettel Fuera un chavalito, ¿vale? Y hubiera corrido este año En este Aston Karting Quizá hubiera sido para notable Quizá hubiera sido para notable Por ganar a su compañero Pero se queda en bien Bien alto Podríamos decir bien alto ¿No? En plan 6 y medio En lugar de 6 Pero yo creo que más de bien Es un poquito... Es un poquito tal Y luego también ganó el... El Crypto Award Es verdad Eh... Matrícula de honor No Bien Yukis 1 da Claramente Por eso está la parte Necesita mejorar Necesita mejorar ¿Vale? Eh... Es buen tío Es un tío rápido Ha hecho... Ha tenido un buen final de temporada Dentro del KB Arabia Saudí Y Abu Dhabi Fueron buenas carreras De... De Yuki Pero No le da Para... Para aprobar, ¿no? Eso sí Ya saben ustedes Mi filosofía Con... Con el tema Rookies ¿Vale? Con Rookies 1 da En este caso Eh... Yo le doy el primer año de margen Así que para mí es Eh... Necesita mejorar Necesita mejorar No llega a progreso adecuadamente No llega a progreso adecuadamente todavía No es el ritmo No se puede ser tan inestable Y este año Alfa Tauri ha tenido cacharro De hecho Creo que es el gran responsable De que este año Alfa Tauri Eh... No solamente haya quedado por encima de Alpine Sino que no haya podido soñar con Competir medio en puntos Con McLaren y con Ferrari ¿Vale? Y no No podemos ponerle más de un Necesita mejorar Es un subpenso alto si queréis Ok No es el peor piloto del año Pero Necesita mejorar Dentro del apartado es Necesita mejorar Pierre Gasly Hostia Pierre Gasly Claro Aquí ya estás complicada ¿Cuánto hay de coche y cuánto hay de piloto? ¿Cuánto hay de coche y cuánto hay de piloto? Yo Las clasificaciones han estado estelar O sea ¿En cuál ha estado estelar? Eh... Necesitamos el suspendidísimo tal Eh... Venga Vamos a poner un suspendidísimo Bueno os hago caso Vamos a poner una que te vea suspendidísimo Eh... Adarrow Below Y vamos a poner en color Eh... Negro No Perdón Esta de color Esta de color amarillo Esta de color rojo Sí Y esta de color negro De tal Eh... Pero la letra va a ser negra también En serio Eh... Eh... Baneado Dapa baneo Dapa baneo Eh... Joder el color no se lee Vamos a ponerlo blanco Vale Dapa baneo Suspensa necesita mejorar Aprobado justito Venga Ok lo dejamos así Lo dejamos así Repite el curso Estaría bien Estaría bien Estaría bien No Lo dejamos así En esta Ay pero me jode con esta Bueno Hago un poquito Tal Ya está Perfecto A ver Eh... Sí estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Yuki Sonoda El suspenso necesita mejorar El suspenso necesita mejorar Es el 4 Vale digamos Por aplicar los números El suspenso necesita mejorar Lo dejamos como el 4 ¿No gente? Un poquito ese 4 De a ver si la araña al profesor Igual un 5 ¿No? Eso Pierre Gasly Creo que Todos estamos de acuerdo Que está entre Notable y sobresaliente Notable y sobresaliente Para mí Creyendo que el Alfa Tauri Ha sido un buen coche Por supuesto No lo niego Para mí da para sobresaliente Igual no un 9 Pero un 8 alto ¿Vale? Pero sobresaliente La temporada de Pierre Gasly Es sobresaliente Ha estado demasiadas veces En el top 5 Con un coche Que es justito Para estar ahí Ha coqueteado con los Ferrari Cuando han estado bien Ha coqueteado con los McLaren Siempre ha estado entre medias En todas las qualies Prácticamente ha estado entre medias En carrera Es verdad que a veces Ha fallado alguna vez más Pero también ha estado siempre por ahí Para mí es sobresaliente Eh... El 8 Es notable Pues 8.75 Para mí es sobresaliente Bajo si queréis Pero es sobresaliente Es sobresaliente Para mí es sobresaliente La temporada de Pierre Gasly Sobre todo Al final Hay que ser justos Gente Hay que compararle con su compañero Y sí Su compañero es un rookie Todo lo que queráis Pero tampoco es un banco Yuki Sunoda Y la paliza ha sido tan alta Que para mí Creo que merece estar En... En sobresaliente El bono de... De Pierre Gasly ¿Qué le queréis poner notable? Me parece bien también ¿Vale? No voy a discutir por eso Para mí es sobresaliente Quizá aquí se hubiera venido Una nota numérica ¿No? Porque le daría un 8.75 Al pana Al pana Pierre Gasly Fernando Alonso Me he dado cuenta Que hacía falta otra categoría ¿Vale? Me he dado cuenta Me he dado cuenta De que hacía falta otra categoría Eh... Fernando Alonso Para mí es sobresaliente No llega a un matrícula de honor ¿Vale? No me parece que es una temporada Perfecta en cómputo global Eh... Tardó En ponerse el tono Hay carreras malas Subjetivamente hablando De Fernando Alonso De las peores que le recuerdo En Fórmula 1 Me atrevería a decir Como la de Imola Como la de tal Pero llegó Se puso a tono Tardó un poquito Para mí es sobresaliente Sobresaliente ¿Vale? Es que va a poner por un momento A Gasly y a Alonso En la misma categoría Y aunque igual no es la gran locura Sí que creo que es necesario Eh... Poner el sobresaliente Pero no mucho A sobresaliente ¿Vale? Creo que Es necesario hacer la distinción ¿Vale? De alguna manera Ya que no hemos puesto números Por el final de Fernando Alonso Eh... Tiene Unas cuantas actaciones Magistrales Magistrales Y para mí está En ese nivel Sobre todo por la dificultad Después de dos años Fuera de la categoría De tirarse al puto Dakar Que no tiene nada que ver con esto De hacer cosas Que no tienen nada que ver Con Fórmula 1 Volver al nivel Que te fuiste en 2018 Y... Liderar el proyecto Cuando ha hecho falta Facilitarle de la manera Que le facilitó La victoria A su compañero en Hungría Eh... Gestionar Neumáticos O sea Creo que hemos visto Un Fernando Alonso Al mejor nivel Desde que se fue Y para mí Merece mínimo El sobresaliente No matrícula de honor Porque la matrícula de honor Eh... Os podéis sospechar Quienes van a ser ¿Vale? Y además La temporada de Fernando No ha sido Brillante En todas las carreras Pero... Eh... Sobresaliente Sobresaliente alto Si queréis Pero no voy a hacer más categorías ¿Vale? Por el momento Sobresaliente Eh... Fernando Alonso Y Pierre Gasly Sobresaliente Pero no mucho Se ha comparado ¿No? Un 8 Entre el 8 y el 9 ¿No? Digamos Podemos poner números Podemos poner números Esto sería el 10 El 9 De 9 a 10 De 8 tal De... 7 a 8 ¿No? 7 a 8 8 a 9 9 tal 10 Bueno Más o menos Lo entendemos todos ¿No? Más o menos Lo... Lo entendemos Lo entendemos todo Esteban Ocon Para mí Estaría al nivel de... De Fernando Esta temporada Teniendo en cuenta Lo que es Esteban Ocon ¿Vale? Creo que estar Tan cerca De... De Fernando Alonso Bueno, es que no ha tenido Tantas actuaciones magistrales Es que luego con... Tuvo un tramo Un poquito malo A mitad de temporada Que se quejaba del chasis Y luego es verdad Que se lo cambiaron Y tal Y ya a partir de ahí Volvió a su senda Pero luego No ha estado tan brillante No, igual al nivel De Fernando no Porque no tiene Un gran premio De Hungría En el que destacaron De una manera brutal Y su Like a Lion De Qatar Fue muy bonito Pero fueron tres curvas Lo pongo con Gasly Lo pongo con Gasly Lo pongo con Gasly No, notable no Más, más, más Coño, que ha competido Contra Fernando Alonso Que Fernando Alonso Venía en 2018 De meterle una paliza A Este of El Bandón Que aún está tambaleando No, no, no O sea, para mí Esteban Ocon Mínimo sobresaliente Pero no mucho ¿Vale? Yo, para mí Es esta su Su categoría La categoría de 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 Esteban Ocon Sí, sí, sí Y más allá de la victoria O sea, más allá de la victoria Para mí es un temporadón De Esteban No esperaba que fuera Estar tan cerca de Alpín Y lo más importante De Alonso Lo más importante Es que tiró el carro al Alpín Cuando Fernando no estaba A principio de temporada Entonces Para mí sobresaliente Pero no mucho ¿Vale? Sobresaliente Pero son franceses No, estaría bien Esta categoría sobresaliente Pero son franceses Lo siento Giovinacci Entre el bien Y el aprobado Porque es verdad Que tuvo clasificaciones Muy buenas En la última parte del año Pero Para mí Es que el Alfa Romeo Ha sido un hierro importante Este año El Alfa Romeo Ha sido un hierro importante Un hierro de no acabarte Lo de creer Pero para mí Al final Al final de temporada Joder, es que Creo que este año Los anteriores No, pero este año Yuvinacci sí se merecía Seguir en la Fórmula 1 Este año Gio sí se lo merecía Entonces ¿Sólo para aprobado? No No No, no Para mí están bien Para mí están bien Para mí está el 6 Tío un 6 Un 6 Eh, Yuvinacci Peor que Betel ¿Vale? O sea, creo que Betel Tendría algo más de nota ¿No? En decimales le gana Pero Pero bien Es que ojito al hierro Este año El Alfa Romeo Ojito al hierro Sí, ha hecho muy buenas qualis Pero luego en carrera Tal Nah Kimi Si tenemos en cuenta Que es Kimi Raikkonen Me da para aprobar Justito Rollo, venga, crack Te has presentado Hasta luego, ¿no? Otro año más Es que no llega Es que es Kimi Lo siento Es que es Kimi Es que es Kimi Es que no Este Kimi yo lo siento Tiene que hacer Bueno, tiene que hacer más No ya Estará en su casa Tranquilamente Y seguramente haya cogido 10 kilos en estas dos semanas ¿Sabes? Estaría casi más Entre suspenso O sea Insisto Teniendo en cuenta Que es Kimi Raikkonen Si fuera un chaval Que sube de la Fórmula 2 ¿Vale? Si fuera Jihandarubala Diría Joder, Jihandarubala Que de puta madre Entre el bien y el notable ¿No? Porque hostia Ha estado por delante En el mundial Al final de Giovinacci Y tal Todo lo que tú quieras Siendo Kimi Raikkonen Está entre el suspenso Y la prueba justito Al final Mirad la tabla de clasificación Está por delante Su compañero Tal Pero justito ¿Eh? Pero justito ¿Eh? Pero justito Para mí justito Para mí justito Y por mucho que tenga Más puntos que Giovinacci Yo creo que teniendo en cuenta Lo que es Giovinacci Lo que es Kimi Raikkonen Quiero decir Lo más duro que se puede decir Este año de Kimi Raikkonen Es que se ha retirado Y más allá de que Le vamos a echar de menos Si nos acordamos De su mejor versión Si se hubiera retirado Hace un par de años Tampoco hubiera pasado nada ¿Vale? Y eso es duro Mejor decirlo Como persona Que le gusta muchísimo Kimi Raikkonen Eh... George Russell También me gusta muchísimo ¿Vale? Creo que hemos visto Dos Russell Este año ¿Vale? Hemos visto dos Hemos visto George Russell Y dos Russell El Russell De la primera mitad De temporada Espectacular O sea Estamos clamando al cielo Porque no se anunció El fichaje Con el equipo Con el equipo Mercedes Una vez se anunció Yo no he visto Un tío más relajo O sea Literalmente Inserte meme De la rana De relajado O sea ¿Saben el meme este De la rana Que está fumando un cigarro Y está así Dice relajado Literalmente George Russell ¿Vale? Eh... O sea Es... Pues de repente dijo Ah que de puta madre Ya estoy en Mercedes Para el año que viene Eh... Dale, pa'lante Te dejo pasar O sea Para mí Sin eso hubiera sido Eh... Estaría entre el sobresaliente Pero no mucho Y el sobresaliente Para mí es notable Me planteo Lo de ese sobresaliente Pero no mucho Por la clasificación De Bélgica Que es una puta locura En lluvia Me lo planteo Me lo planteo ¿Eh? Porque la clasificación De Bélgica Es una puta locura Pero al final Está pasando una clasificación Y es que una clasificación Y la de Williams Está bien Pero es que una clasificación No debería ser Para evaluar a un piloto O sea Creo que a los pilotos Hay que evaluarlos Más en carreras Que clasificaciones La clasificación puede acompañar Y debe ser buena ¿Vale? Y ha habido pilotos Este año Que es un drama En este aspecto Yo lo dejo notable No me llega Para sobresaliente Pero no mucho Porque creo que Eh... Gasly y Yocón Han sido O sea Viendo los que estoy poniendo De notas Que esto no es Quien es mejor que qué ¿Eh? Puedes tener una nota parecida Y ya está Pero notable Notable Sí, sí Para la clasificación Fue carrera Pero no fue carrera ¿Vale? Se puntuó una clasificación En Bélgica no hubo No hubo carrera De... De Fórmula 1 Así que notable Para mí notable Para mí notable A ver Fonsco ¿Qué me has exigido Por ser Kimi? Que Russell ha hecho Los mismos puntos Que Latifi Sin contar el spa Coño Es que George Russell No es Kimi Raikkonen George Russell No es campeón del mundo Ni lleva 20 años En Fórmula 1 No me parece No le exijo lo mismo A Russell En su tercer año En Fórmula 1 Por mucho que tal Que a Kimi Raikkonen No, no Para mí es notable Para mí es notable Para mí es notable Vaya Nicolás Latifi Yo creo que bien O sea, quiero decir ¿Quién esperaba Que Latifi Fuera a acabar el año Eh... Dándole codazos a Russell ¿No? De cierta manera O sea, yo creo que es una buena temporada De Nicolás Latifi Creo que es protagonista En las dos carreras Más locas del año ¿Vale? Que fue la última Da Abu Dhabi Protagonista negativo Y protagonista estelar En Hungría Con esas vueltas Rodando tercero Montando el tapón del año Para que Oconi Vete a jugar la victoria Eh... Fuera coñas Ha mejorado bastante Este año Ha mejorado bastante Nicolás Latifi Respecto al año anterior Y yo creo que el bien Es una nota justísima Una nota justísima Para el bueno de... Para el bueno de Nicolás Eh... Si medimos por talento Puro y duro Teniendo en cuenta Que Russell es mucho mejor que él Tiene mucho mérito La temporada de... De Nicolás Latifi Y para mí es eso Un 6 ¿Vale? Un 6 Aproximadamente Eh... Si tengo que poner la foto Del tanque Latifi Es verdad Cierto No se me ha olvidado No se me ha olvidado Bien Bien Nicolás Latifi Eh... Progresa más Que adecuadamente Podríamos Podríamos decir Nikita Mazepin El Hass es un hierro Que no te lo acabas de creer ¿Vale? El Hass es un hierro Que no te lo acabas de creer Estamos todos de acuerdo en ello Pero... Nikita tiene que repetir curso Macho Y lo va a repetir, eh Pagando Pero... Tiene que repetir curso Eh... Es el peor piloto del año ¿Vale? Y ojo, eh Que me diré Joder, cabrón Pero Sunoda La ha puesto Necesita mejorar Y a Mazepin Queda para baneo Sunoda ha tenido Algún que otro momento De brillantez ¿Vale? La primera carrera de todas Estuvo bastante bien En las últimas Ha estado bien Ha tenido Su momentito de lucidez Por supuesto Con un coche Muchísimo mejor Que el de... Que el de Nikita Mazepin Muchísimo mejor Sunoda ha tenido Un coche Claramente superior Pero... Eh... A pesar de todo Ha tenido sus momentos De brillante Yuki, ¿vale? Yo le he visto sus momentos De brillante Sus momentos de... De... Yo sé Las primeras carreras del año Las últimas Ha tenido su momentito Están una mala temporada Insisto Necesita mejorar Pero a Nikita Mazepin No le he visto Un ápice de mejora Y además Me ha confirmado Que es un puto peligro Al volante Es un puto peligro Al volante Eh... Este año Es que no se ha visto mucho Porque apenas han enfocado Los hagas Pero ha tenido Un par de maniobras Con su propio compañero De equipo Y con más pilotos De la parrilla Eh... Ridículamente peligrosas De las que sobran En la categoría Entonces por ahí Le pongo en da para baneo Porque Sunoda Ha sido irregular Ha tenido fallos Pero no ha puesto en peligro Ha... Ha puesto en peligro Que hicieron alguna maniobra Pero no ha puesto en peligro Mucho a la gente Nikita Mazepin Sí Nikita Mazepin Si ha hecho maniobras Horribles De empujar a compañeros Contra el muro Sin llegar Sin que llegara a pasar nada Hemos tenido suerte Que no ha llegado a pasar nada Pero a pesar de que La mejora ha sido real Es decir Nikita Mazepin Ha acabado mejor La temporada De lo que lo empezó Vale Ha habido progreso ahí Eh... No Es que no No, no Da para baneo Menos de un 4 O sea, a ti un 3 Un 3 Básicamente Luis Hamilton Da para baneo Poner a la gala Tonto ¿Tú qué coño te crees que eres? Vete a la puta gala No le faltes al respeto A la Fórmula 1 Te odio Pero tienes una matrícula de honor Tienes una matrícula de honor O sea, indiscutible Lo siento Eh... Matrícula de honor Es lo que hay Es lo que hay O sea, es indiscutible Este año Eh... Es una de las dos matrículas de honor Porque nos han dado el mundial de nuestras vidas ¿Vale? Este y otra persona Que luego ya veréis quién es Imposible de adivinar Eh... Bueno, matrícula de honor se puede dar una Sí, ¿no? Se pueden dar dos, ¿no? Matrícula de honor Bueno, aquí se van a dar dos Me da igual cómo funcione Creo que solo se puede dar una Pero se van a dar dos Eh... Creo que este año Ahora en serio Ha demostrado Ha demostrado Que... Que sabe Competir un mundial Contra un rival En otro coche Que se lo ponga Todo lo difícil que pueda Lo ha demostrado ¿Vale? Lo ha demostrado No lo ha hecho Pero lo ha demostrado Y eso quizá Ya ha callado bastante dudas Yo no las tenía, ¿eh? Las dudas no las tenía Porque yo me acuerdo Cuando debutó Lewis Hamilton Que algunos se creen Que Lewis Hamilton Debutó en un Mercedes Arrollador En 2014 Y no Ya había Lewis Hamilton Antes, ¿vale? Pero este año Yo creo que Ha demostrado A todo el mundo Que sabe competir un mundial Contra otra estructura Contra otro piloto top ¿Vale? Oye Ha tenido fallos Por supuesto Pero ha sido Ha estado tantas veces A un nivel con su coche Que no tenía ningún sentido Respecto a su compañero Que recordemos que al final Es la gran comparación Que tenemos que hacer En esta competición Que me parecería ridículo No ponerle en matrícula A Lewis Hamilton ¿Vale? Y sí tuvo el fallo de Baku Y sí tuvo el fallo de Imora Y la suerte después Y sí tuvo tal Y algunas maniobras con Verstappen Más guarras con Moco Que sí, todo lo que tú quieras Ahí no han estado muy bien Los dos Pero Es matrícula de honor Es matrícula de honor Para Para Lewis Hamilton Por darnos, ya digo En mi caso El mejor mundial Que he vivido en mi vida Así que Lewis Hamilton Matrícula de honor Esta Esta temporada Mixumaker ¿Entra aprobado justito Progresa adecuadamente? O bien Es que ha acabado muy bien el año Mi pan al Mixumaker Ha acabado bastante bien el año Compitiendo ahí Incluso con los Williams En la última carrera Recordemos la peleita con la Tifi Yo le pongo en bien Eso de Llegar a pelearse con los Williams De vez en cuando Principio de temporada Es verdad que rompió bastantes coches Que estuvo bastante fallón Que Haas era un drama absoluto 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 No existe Estaría entre bien Y aprobado justito Progresa adecuadamente Para mí Eh... Bien Por cómo ha acabado la temporada Por la progresión ¿No? Eh... Verle... Competir de vez en cuando Tirarle de los coches De vez en cuando A algún Alfa Romeo A algún Williams A lo que pueda aspirar el Haas Vale No hay más No hay más No hay más coches Es muy complicado analizarlo Pero creo que la liga está ahí ¿No? Entre el bien Y el aprobado Y el aprobado justito Lo de Lo de Mixumaker Entiendo que me lo ponga aquí Entiendo que me lo ponga aquí Quien lo ponga aquí está Eh... Absolutamente cactilio Y esa persona Debe no coger el coche Porque está borracha Y no puede ser ¿Tú has visto esos tiktoks, maestro? ¿Tú has visto los tiktoks de Botas? ¿Has visto los tiktoks? ¿Has visto su baile? ¿Has visto su bailecito? Llen Llen el El chat, por favor De bailecito De De Valtteri Botas O sea, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a poner a Valtteri Botas en Matricula Honor? Si ha sido un año espectacular De mi pana Valtteri ¿Cómo no? O sea, no se me ocurra Otra posición para Valtteri Botas en el top Aprobado justito, ¿vale? Aprobado justito Eh... A ver Bueno Es que ha quedado tercero al final Es que ha quedado tercero Si lo piensas bien ¿Qué le podías pedir este año a Botas? Ser tercero ¿Ha sido tercero? Sí ¿Ha ganado una carrera? También Una Ha hecho más podios Es que... Vale Vamos a ser justos, ¿no? La pelea de Botas este año Más allá de ser el escudero de Hamilton Era con Pérez, ¿no? Y ha ganado a Pérez Bien A pesar de Hungría A pesar de... De dramas absolutos Algunas carreras se las creen capaz de remontar Bien Bien Incluso me atrevo a que me diga notable O sea, si alguien me dice notable Tampoco le digo que no, ¿eh? Entre bien y notable Estaría Pero es que al final es... Joder, es el mejor coche el campeonato ¿Sabes? Es el... Es el mejor coche el campeonato Entonces... A ver Siendo Botas Me atrevería a decir notable Porque tampoco esperaba más de él Pero es que estás en un Mercedes, cabrón Yo para mí es bien, ¿eh? Para mí es bien Para mí es bien No llega notable No llega notable Ha tenido mala suerte, ¿eh? Lo compro Ha tenido mala suerte Lo compro, ¿eh? Pero no llego a poner notable Lo siento No llego a poner notable Sí, las poles, todo lo que tú quieras No llego a poner notable No me da Me da para bien Me da para bien Me da para bien Hombre Que Verstappen le quitó el mundial a Hamilton Es un puto racista de mierda No le quiero En la competición Eh... Más allá de retraso mentales Matriculado normal, ¿eh? El coprotagonista Del mundial de nuestras vidas Y la mejor rivalidad Que hemos visto mucho tiempo En esta... En esta categoría Verstappen matriculado normal, ¿eh? Eh... No están colocados por orden Son notas, ¿vale? Ambos tienen una matrícula de honor Mmm... Ponerlos como queráis ¿Vale? Diría que Verstappen ha hecho mejor Deportar que Hamilton Evidentemente Pero ahí están Los dos, ¿vale? Ahí están Los dos protagonistas Del año Insisto No han sido ejemplares En sus batallas No lo han sido ¿Vale? No lo han sido Pero Es que han estado a un nivel Insultantemente superior al resto Y merecen Merecen esta... Merecen esta posición Ya está O sea, sus compañeros Han quedado como dos peleles Este año Básicamente Entonces Eh... Matrícula de honor Es la... Es la... Es la nota Justa Para Max Verstappen Porque además se ha evolucionado mucho Como piloto este año, ¿no? Hemos visto un Verstappen Más allá de ser súper agresivo Que siempre lo ha sido Un Verstappen Un Verstappen inteligente Que ha sabido conservar su ventaja Lo ha sabido Y... Y lo ha conseguido Quiero decir No volveremos a vivir Creo que no vamos a volver a vivir Un mundial en el que Ambos pilotos llegan empatados A la última carrera Después de 22 ¿Vale? Eh... No hay Aquí no me parece debatible Ambos son de matrícula de honor Si queréis inventaros una matrícula de honor plus ¿Vale? Pues adelante Pero ambos son de matrícula de honor Que Verstappen y James Que no volveremos a vivir Seguramente un mundial En el que ambos pilotos Lleguen empatados a la última carrera Y sobre todo que se decida Como se ha decidido, ¿no? Han estado a un nivel excelso Por encima del resto, claramente Y... Y además, mira Lo que hice aquí en el chat País Volve Eh... Es el hombre que nos ha roto La monotonía De la era híbrida, ¿vale? Pero ya no solamente esta temporada En la que ha competido el mundial Sino en temporadas anteriores Era de los pocos Que siempre estaba ahí Cuando Mercedes fallaba un poco, ¿no? Que siempre decíamos Hostia, si ha ganado esta carrera Verstappen Es que ha tenido que ser una locura Le ha pasado algo a lo en Mercedes Tal Tiene mucho mérito Verstappen ha sido el gran animador De la era híbrida Más que Ferrari, incluso Y eso hay que... Hay que agradecérselo a... A Max Eh... Matrícula de honor Para... Para ambos Para mí Verstappen Para mí Rosberg es mejor que Verstappen Pues muy bien, Necaisito No hace falta tener criterio Para estar en mi chat Checo Pérez Eh... A ver A ver Checo Pérez Está complicada, ¿eh? Hoy ha habido un vídeo, quizá Hoy ha habido un vídeo de... En... Bueno, hoy no Voy a publicar este vídeo No sé si este año ya o el que viene No llega a suspenso, ¿vale? Ni de puta coña Pero es literalmente aprobado justito Lo siento Eres Checo Pérez Eres Checo Pérez No puedes Eh... Haber ganado una sola carrera En todo el año Haber hecho Si no recuerdo mal Cuatro podios En toda temporada Con el coche que ha ganado El campeonato del mundo de pilotos No se puede No... No es una buena temporada Sobre todo siendo Checo Pérez Si fuera Yuri Bips Si fuera Yuri Bips Si fuera Liam Lawson Que haya subido la F2 Tal Te digo Joder, que de puta madre, macho Que bien te lo has hecho Y cuarto encima en el campeonato Lo que te correspondía Increíble, notable O sobresaliente bajo Pero No da para más Y lo digo como persona Que le gusta mucho Checo Pérez No da para más La temporada de Checo Pérez Tuvo una actuación estelar En Abu Dhabi Perfecto Estoy de acuerdísimo Haciéndole perder 8 segundos A Hamilton en vuelta y media Perfectísimo, ¿vale? Epicardo Que la mitad de que tus clasificaciones Hayan sido dramáticas Y que te hayas quedado Tantas veces fuera de la Q3 No es justificable Yo lo siento mucho Y no me cansa de repetir esta frase Si te gusta Checo Pérez No te puede gustar No puede estar contento con su rendimiento Porque ni el propio Checo Pérez lo está Ni el propio Checo Pérez lo está Eh... Ni el propio Checo Pérez está contento Con lo que ha hecho este año Lo dice en... Lo dice en entrevistas ¿Vale? Él dice No estoy contento con esto Me he dado todo el coche Me ha costado tal Coño Si él no está contento Es porque sabe que puede dar más Sabe que puede dar más Y sus resultados han sido pobres Muchas remontadas Muy chulas Todo lo que tú quieras Pero sus resultados han sido pobres Para mí La mejor actuación del año de Checo Coincide con su victoria Pero no por su victoria Es porque en Bakú Tuvo el ritmo de su compañero Tuvo el ritmo de Verstappen Habría que ver Y esto tampoco quiero Porque es un poquito Elucubrar, ¿no? Pero viendo el resto de temporada Tendría sentido Habría que ver Cuánto estaba arriesgando Verstappen en aquella carrera Y cuánto quería conservar ritmo ¿Vale? Para que Checo fuera pegado a él Pero sobre todo El mérito de aquella carrera de Checo Para mí es que Puso de los nervios a Lewis Hamilton Porque durante toda carrera Estuvo defendiendo la posición De una manera espectacular El Checo Sin ninguna duda Pero Pero Y en Turquía también Lo tapó, sí Pero para mí Bakú Es más brillante Pero En la salida luego Ese fallo de Hamilton tal Quizás se debió a la presión De Verstappen Pero la realidad De Pérez, perdón Pero la realidad es que al final Checo La única carrera que gana este año La única carrera Que gana este año Es porque Verstappen pincha Delante suya Entonces Porque al final La victoria de Verstappen De Bottas en Turquía Es Hostia puta Ha ganado Bottas Y es que no la ha tosido nadie ¿Vale? O sea Es otra historia ¿Vale? Bueno, sí Hamilton me parece que ha cambiado motor ¿No? En aquella carrera tal Pero Es una victoria incontestable De Valtteri Bottas A mí no No Pido más Pido más de Checo Pérez Y aprobado justito Aprobado justito Repito Si fuera Yuri Bips Si fuera Liam Lawson Si fuera Alex Albon Si fuera Alex Albon Incluso Estarían bien Es notable Tal Siendo Checo Pérez Aprobado justito No Las remontadas Cuando llevas un Red Bull No tienen el mérito Que cuando tienes un Racing Point O cuando tienes un Fosin 10 Para mí no Lando Norris Sobresaliente Sobresaliste amigo Sobresaliste Lando Y Te quedaste cerca La matrícula de honor Casi si me preguntas a mí Yo no sé ni quién es Norris Eso es lo primero ¿No? Por supuesto Pero Pero sobresaliste amigo Sobresalió Sobresalió nuestro pan a Lando Norris Uno de los hombres de la temporada Claramente Eh Sin ningún tipo de 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 duda Y Eso Un 9 Un 9 Claramente Omar Muchas gracias por regalar una tremenda sub A la comunidad Que le cae a Shisa en G9 Muchas gracias amigo Muchas gracias Creo que La temporada de Lando Norris Es estelar Es estelar Eh Sobre todo en un año En el que McLaren Ha tenido realmente Un competidor muy bueno Por la tercera plaza Igual que lo tuvo el año pasado Pero peguen este año más duro Que es Ferrari Y de hecho De no ser por Lando Norris Ni sueñan Con poder luchar Esa tercera posición En el capital de constructores Porque Ricciardo ha estado Lejísimo O sea no le ponemos después Una nota al pana Al pana Ricciardo A mi Lando Norris Me ha encantado esta temporada De hecho No le recuerdo Prácticamente ningún fallo Y ahora me puede decir ¿Y Rusia qué? ¿Qué pasó en Rusia? ¿Qué pasó en Rusia? Me da igual En Rusia Lo que hizo es arriesgar Porque esta temporada Es para arriesgar Porque esta temporada Era para arriesgar Por tu primera victoria En tu carrera deportiva Después además de Monza Donde tuviste que quedar segundo Para mi Lo que hizo Lando Norris Lo dije en su momento Lo digo ahora Para mi era una apuesta De ganador Era demostrar coraje Era demostrar ganas De ganar Era decir Mira Este año Que me da igual Que no voy a competir Por el mundial Me la tengo que jugar McLaren obviamente Quería el podio ¿Vale? Quería asegurarse el podio Y sabía que parar en boxes Era asegurarse el podio Pero a mi me representan Los pilotos como Lando Norris Que cuando no tienen Nada gigante Que perder Porque evidentemente Si ya no lo pienses Podría haber sido Quinto en el mundial Fácil De no haber Arriesgado ahí Perfecto A mi que un piloto Quiera buscar su primera victoria Arriesgando en pista Como lo hizo él Decidiendo quedarse Para mi se merece un aplauso A posteriori Todos somos muy listos Y sabemos que tendría que haber parado Por supuesto Pero para mi Es aplaudible Así que En total Cero fallos Esta temporada De De Lando Norris Para mi Sinceramente Sobresaliente Sobresaliente indiscutible Vaya Y quizá la gran sorpresa del año Quizá la gran sorpresa De la temporada De Lando Norris Si bueno Brasil falló Es cierto Brasil la salida Lo hizo mal Vale 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 Ok si ha tenido fallos Da igual Sobresaliente Vale si algún fallo ha tenido Coño cuando digo No ha tenido casi ningún fallo Sé que alguno ha tenido Si nos ponemos a mirar carrera tras carrera Seguramente alguno ha tenido Pero es Sobresaliente Para mi Sobresaliente La temporada de Lando Norris Y Se ha convertido en el líder de McLaren Que nadie lo esperaba Nadie lo esperaba Entonces Me parece Muy 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 meritorio Y porque ganó en Monza Riquiardo Y porque ganó en Monza Y porque al final En la carrera en la que McLaren tenía coche para ganar Estuvo ahí Y estuvo mejor que Lando Norris El fin de semana Pero es casi suspensa Esta temporada La temporada de Riquiardo Es el 5 Que lo ha conseguido En revisión En el examen Porque se esforzó mucho En Italia Es el 5 De Que no vuelva a pasar Daniel Riquiardo Para mi es el 5 De que no vuelva a pasar Pero Entiendo Quien me diga Suspenso Básicamente O sea Es un suspenso Pero hizo un trabajito Para subir notas Eso es Royo Mirame un trabajito Y tal Que decepción Esta año En el Riquiardo Que decepción Que decepción Y además que parecía Que después de Italia A ver si vuelve Riquiardo Nada Tampoco Mal Mal Irreconocible 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 Daniel Riquiardo Y me jode Y me jode Porque sabéis que es uno O sea Es que me jode Porque aquí Están Checo, Raikkonen Y Riquiardo Que son 3 de mis minutos favoritos Sabes Y están los 3 En aprobado justito Pero es que es lo que hay Es lo que hay No se le puede dar más No se le puede No se le puede dar más No, no Ha superado a Lando Norris En más carrera del año A lo que voy Para justificarle el 5 Es a que en la carrera En la que McLaren Ha tenido el mejor coche del año Ahí Estuvo todo el fin de semana Por delante de De Norris Eso es por lo que le doy el 5 Claro que ha habido más carreras En las que he estado Por delante de De Lando Pero demasiadas pocas Para ser El líder del equipo ¿No? Porque le ficharon como líder del equipo A A Daniel Riquiardo Entonces Decepcionante Vaya decepcionante Un 5 Un 5 Ya está Un 4 con 8 Que se ha convertido en un 5 Porque tal Leclerc Sobresaliente pero no mucho Creo que la temporada De ambos pilotos de Ferrari Es espectacular Es que el pero no mucho Puede sonar como que Como ofensivo ¿No? O sea Quiero decir Que no me parecen Los más sobresalientes de la temporada Para mí es sobresaliente Pero no mucho La temporada de Leclerc Ha tenido sus momentos Brillantes ¿Vale? Que podrían haber sido más La casi victoria de Silverstone La pole de Mónaco Al final No pudo participar en la carrera La pole después de ¿Cuál vino después de Mónaco? Se me ha ido ¿Cuál vino después de Mónaco? Perdón La otra pole que consiguió Leclerc este año De Baku Perdón La pole de Baku O sea Ha tenido buenas Ha tenido buenas Buenas actuaciones Pero Al final Recordemos El accidente de Mónaco Es culpa suya ¿Vale? Y otros fallos de la temporada También Lo cierto es que ha estado a la par De Carlos Sainz Ha estado muy bien Pero Claro es que Sainz O sea Formando para mí La dupla de pilotos Más Junto con la de Alpine La dupla de pilotos Más competitiva La dupla de pilotos Más competitiva De las mejores Ferrari tiene una joya aquí Que debería no romper Tiene dos joyas Que debería no romper Pero es que Carlos Que es contra quien ha competido Y los dos que han hecho Que Ferrari sea tercera En constructores Súper sólida La temporada de Carlos Es una barbaridad La temporada de Carlos Es una barbaridad Y los dos han tenido Mala suerte Leclerc con abandonos Carlos con malas paradas También Los dos han tenido Mala suerte Perfecto Pero la temporada De Carlos Es estelar No solamente se adapta Al equipo más complicado Adaptarte de la historia De la Fórmula 1 En una temporada Donde muchos debutantes Han sufrido de lo lindo Miren aquí a Ricciardo Miren aquí a Checo No solamente te adaptas No solamente te adaptas Sino que Compites de puta madre Con Charles Leclerc Quedas por delante A final de campeonato Que es Medio anecdótico ¿Vale? Simplemente que estuviera cerca Ya me parecía para sobresaliente Y además Cumples órdenes de equipo Sin problemas Cuando te lo piden No generas ningún problema Con tu compañero Me parece una barbaridad Me parece una barbaridad La temporada De Carlos Sainz O sea Mejor que la de Leclerc ¿Vale? Y la garantía De que Si el año que viene Ferrari da con la tecla Carlos está para ganar el mundial No No es Barrichello No es Valtteri Bottas No es Un número 2 Es un 1 Ferrari tiene 2 1 ¿Vale? Otra cosa es que Quieran gestionarlo Y que a nivel corporativo Quieran decir que su 1 es tal Su 2 es tal Perfecto Nunca se va a reconocer Públicamente esto ¿Vale? Evidentemente sabemos Que el favorito de Binotto Y el predestinato Es Leclerc Pero Pero ha venido a la guerra Ha venido a ser el Rosberg De Lewis Hamilton En el Mejor de los casos No ha venido a ser El Bottas De Lewis Hamilton Y me parece Me parece una declaración De intenciones Y tengo ganas De que estos dos Se jueguen el mundial Porque evidentemente Si Ferrari tiene coche Para jugar en el mundial Ambos Van a estar ahí Grande upa Pues a suscripción De Tier Juana Muchas gracias Tío Ocho mesazos Ya que grande Eh Muchas gracias Tío Ambos van a tener coche Para ganar el mundial Y ambos lo van a hacer No tengo ninguna duda Así que Sobresaliente De 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 Carlos Saiz ¿Vale? Sobresaliente de Carlos Saiz Y sobresaliente Un poquito más bajo Para Gasly o Cone Y Leclerc Se ha quedado un poco Categoría francesa Es verdad A ver Leclerc es Mone Vasco Pero es verdad Que se ha quedado Como categoría Praticamente en Mónaco Sabemos lo que es Se ha quedado poco Como categoría francesa La verdad No era mi intención Claramente No era mi intención Eh Respecto a Carlos El mejor del resto ¿Vale? Entonces Espectacular Espectacular su temporada Lansestrol ¿A quién le importa? ¿A quién le importa Lansestrol? Pregunto ¿En serio? ¿Alguien? No sé ¿Alguien? ¿Alguien? Tal Eh Aprobado Aprobado Y justito O sea Para mí no ha evolucionado Este año Lansestrol La verdad O sea Mira que venía a hacer una evolución El año pasado tal Para mí este año se ha aprobado Justito No llega ni al bien Para mí Y ha tenido maniobras muy sucias Lo que decís por aquí Con 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 Vettel No llega a suspenso Tampoco llega a suspenso ¿Vale? Porque tampoco me ha parecido un drama Pero Joder Me ha parecido esta temporada peor Que la del año pasado Le he visto muy fallo No le he visto Antes Yo siempre decía Joder Estrol lo bueno que tiene Es que no es muy rápido Pero es un tío regular Este año ni eso Este año bastante Bastante regular Entonces Aprobado Justito Aprobado Justito Para mí De 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 Lansestrol Eh No se me olvida El accidente de Hungría Por ejemplo Que en Hungría nos quedamos todos Con la salida horrible de botas Pero es que Estro lo hizo lo mismo ¿Vale? Entonces Eh Nada Aprobado justito Y Si alguien lo quiere suspender Tampoco le digo yo Que no Así que Nos queda la historia Con un DAPA baneo Que sería un 0 a 3 Nikita Mazepin Suspenso Necesita mejorar A Yuki Sunoda Sí Estoy de acuerdo conmigo mismo Aprobado Justito Progresan adecuadamente Kimi Raikkonen Ya no progresa ¿Vale? Se ha quedado ahí Checo Pérez Daniel Ricciardo Y Lansestrol Me estoy pensando Bajar a Lansestrol A suspenso Le voy a dejar ahí Pero bueno En bien Que sería Aprobado justito Sería el 5 ¿Vale? En bien Que sería Del 6 al 7 6 y medio Tal Betel Giovinazzi Latifi Mixum Macri Botas Estoy de acuerdo Eh... Es verdad No hay nadie En progresa Ahora que lo piso No hay nadie En progresa Adecuado No Porque no No hay nadie En progresa Adecuado Notable George Russell Sobre todo Por las qualis Que han sido brillantes Las cosas como son Sobresaliente Pero no mucho O sea Sobresaliente Bajo Eh... Pierre Gasly Ocon y Leclerc Sobresaliente Alto Eh... Es decir Nota alta Pero no matrícula de honor Lando Norris Fernando Alonso Y Carlos Saiz Y la matrícula de honor Para Luis Hamilton Y Max Verstappen No sé quién ha hecho esta lista Pero estoy bastante de acuerdo La verdad Se nota que es una persona Con un criterio bueno Y bastante correcto Así que nada Eh... Gente Dejamos por aquí Este Tier Maker Seguimos en directo Vale No preocuparse Y... Y ya está Y soltamos por aquí La grabación del vídeo Charlamo un ratito Y gente de Formula Fons Eh... Eso Ya saben ustedes Esta es mi opinión Vale Por supuesto Y basándome en el criterio Mío Que es el correcto Ya está Es que no hay más Que es el correcto